y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo todos al canal de los monos en español bueno vamos a seguir aquí con él con la isla perdida a ver qué pasa consigue herramientas para limpiar la playa bueno chicos sabe no tiene suficientes continuar a jugar hay que conseguir dos máscaras de éstas coloca un artefacto en la parte inferior del nivel para conseguirlo mira va cayendo vale va cayendo perfecto perfecto va cayendo muy bien bueno pues éste le damos la vuelta le damos ahí perfecto muy bien chicos mira mira nos han sobrado ocho turnos bueno oye que os quería decir yo que no ha tenido mucha aceptación el juego este y tal pero a mí a mí chicos es que me apetece jugarlo a mí es que me apetece jugarlo entonces bueno pues hasta que me canse chicos lo siento mucho si alguno no le no le gusta mucho pues oye qué le vamos a hacer yo ya os digo que lo siento pero es que a mí me parece que es bueno que merece la pena merece la pena a ver hombre no es el típico juego al que estemos acostumbrados a ver poco después ha venido el mayordomo gracias los cangrejos están alimentando de todas las algas quiero retirar las de aquí vale o susana suena bien limpiar en la mansión mientras tanto estaría allí si necesitas algo bueno se va el hombre este hoy que es casi se os día con la escalera está maldita escaleras casi me revalo mini te acompaña de las repares vale vale pues chicos ya sabemos que nos va a tocar reparar reparar las escaleras a ver consigue herramientas ya está elimina las algas para detener la plaga de cangrejos bueno vamos a ver pulsa para comenzar el nivel con dos bombas en lugares al azar bueno 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 pues vamos a empezar con dos bombitas al azar chicos vale me parece muy bien a ver esta tenemos aquí le damos ahí a esta si voy 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 a usar voy a usar las que pueda de estas y ahora sí ahora sí ya le damos a ver chicos a ver porque son naranjas naranjas no necesitamos ninguno azul si verdes también mira verdes moradas ya tenemos todas ya tenemos todas muy bien a ver a ver nos quedan nueve azules nueve azules naranjas verdes nos cepillamos está y sólo nos queda o no un azul bueno pues ya está chicos ya está más vamos a ver vamos a ver estamos en el nivel 11 bueno una estrellita 41 41 es el dinero que nos dan lo han logrado increíble la verdad que la chica esta es un poquito pelota de chicos porque todo el rato está diciendo hoy qué bueno eres hoy qué bien lo hace sí bueno mira vamos a limpiar las algas vamos a limpiar aquí las algas con con poco después bueno a mira 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 ya están las algas limpias bueno eso no ha funcionado los cangrejos parecen estar apiñándose alrededor de esa estufa de ahí hay una estufa hazme caso este problema es algo sobrenatural no hay ningún problema sobrenatural aunque es extraño parece que los cangrejos se sienten muy atraídos por ella tiene una cara un poco rara tal vez les parece divertida si esa estatua que hay ahí quiero examinarlo examinar la estatua renueva renueva las escaleras por supuesto pero creo que debemos renovar las escaleras en primer lugar antes de que alguien salga heridos y porque antes antes el mayordomo casi casi se nos pega aún un cebollazo venga vamos a renovar la escalera hay que conseguir cuatro estatuas de estas cuatro iconos vale bueno pegamos esto pegamos esto pegamos esto pegamos esto vale a ver a ver a ver pegamos esto este ya se acabó muy bien muy bien a ver de este podemos por aquí de este por aquí este ya se nos va vale a ver este el verde el verde vale pues el verde muy bien este está y yo creo que ya 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 va a estar pues no no está todavía chicos vaya gaita joder vale vale con este sí ya está con este ya está perfecto 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 todos los objetivos completados pulsa y salta pulsa para continuar 40 moneditas de oro buen trabajo vale que sí gracias chicas a ver necesitamos dos y tenemos solo una pues a por otra a por otra chicos a ver hay que conseguir 15 de estas a ver a ver a ver mira verde es ninguna fucsias fucsias amarillos y rojos fucsias amarillos y rojos a ver bueno vamos a fucsias amarillos y rojos a ver bueno vale rojo rojo a ver la verde conseguimos amarillas y alguna roja aquí rojo mira ya teníamos los rojos completo 4 vale ya están y ahora de estas necesitamos estos necesitamos una una aquí ahí está muy bien bueno objetivos completados pulsa y salta a la chica esta de la coleta la pelirroja es pelirroja buen trabajo buen trabajo bueno vamos a ver porque ya renueva la escalera yo creo que ya podemos hacerlo si ya tenemos tenemos el dinero a ver ahora blancas de piedra o de madera parece marrón pues chicos las que más me gustan son estas de piedra los que más me gustan con mucho aquí está mucho más seguros ahora perfecto creo que deberíamos visitar a charles de nuevo tengo preguntas pues vale a ver examina la estatua vamos a examinar la estatua chicos a ver a ver que nos encontramos mira esta vez son tres de estos tres que tenemos que hacer a ver vale este está hecho este está hecho perfecto este lo bajamos lo bajamos ese no está hecho todavía lo bajamos lo bajamos lo bajamos este si está hecho ya y a ver este como lo hacemos chicos como lo hacemos bueno pues con esto con este con este no con este tampoco necesitamos poner aquí amarillo amarillo o azul bueno pues vamos a hacer esto no no azul no nos vale tiene que ser amarillo tiene que ser amarillo a ver pues el amarillo es el que está aquí o eso o bien o bien bajar alguna de estas vale ahora 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 no no nos vale a ver esta sí esa sí nos vale muy bien todos los objetivos completados bueno mira aparecen por ahí bombas y tal pulsa para continuar 39 39 monedas lo has logrado increíble examina la estatua pues vamos a ver que que tenemos en la estatua aquí chicos bueno pues como que está sacando la lengua no a ver has encontrado algo interesante me recuerda tanto a la artesanía azteca como la polinesia pero diferente nunca había visto nada parecido que esta chica es arqueóloga y hay un ruido mecánico extraño que procede de dentro un ruido ten cuidado el y oye mira aquí hay una renura no ranura con la forma de la medalla que has encontrado intentar insertarla e infinitas vidas por 15 minutos mira la medalla la medalla pulsa para continuar ah pues nos tocará hacer una chimma inserta el medallón vale vale aquí todo hay que hacer pruebas de estos chicos pulsa para comenzar el nivel con una perla arco iris vale pues jugar jugar de vez en cuando nos dan alguna cosa especial chicos bueno vale nos dan 20 de estas ok 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 a ver moradas perfecto vale 20 le damos a la bombita le damos a la bombita cogemos una de estas pero no la pillamos porque prefiero pillarla así si la usamos de la otra forma al final estamos usando dos nos cargamos nos cargamos una con la otra vale entonces prefiero prefiero casi hacerlo de esta forma a ver una roja vale de estas están ahora necesitamos cargarnos rojas vale pues vamos a girarla no hay ningunas rojas si mira están estas aquí están estas aquí necesitamos tres rojas chicos joder a ver vaya una por aquí y otra por aquí bueno esta vez solo nos ha sobrado cuatro turnos pero bueno chicos con que nos subren turnos pues es suficiente hombre lo bueno que tiene los turnos digamos es que te permiten hacer cosas y romper cosas y al final te dan yo creo monedas de estas yo creo que si yo creo que si lo he logrado lo han logrado increíble bueno vamos a ver que hay a ver que hace el medallón este cuando lo pongamos chicos a ver moda yo un puesto rápido volver empieza a salir agua aquí se ha caído algo guau es algún tipo de artilugio de irrigación mira los cangrejos han regresado al mar ya ha formado una fuente he visto algo siendo expulsado como un periódico o algo así es no a ver a ver investiga el objeto junto a la fuente no es eso es un cacharrito que tiene algo dentro parece no selecciona potenciadores hombre yo creo que los potenciadores lo suyo es es seleccionarlos cuando cuando es un poquito difícil las burbujas no se mueven consigue las emparejando las casillas dentro ah vale 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 ok ok esto a ver chicos aquí no hay ninguna aquí sí aquí también aquí también aquí también aquí damos esto le damos esto le damos esto y le damos esto muy bien bueno vamos a ver chicos oye me vais a perdonar que esta vez no salude a nadie y tal pero es que cuando estoy aquí con esto pues no puedo casi saludar vale porque este juego hombre la faena que requiere este juego es que requiere que todo el tiempo estés atento vale pero bueno chicos lo que haré será pues en el siguiente vídeo que suba así de del battles o de alguna cosa de estas pues pues saludar vale es una cápsula de plástico alguien debe haber atascado las tuberías con ella recientemente vamos a abrirla que hay dentro un pedazo de papel extraño parece un boceto pero nos faltan piezas no puedo decir lo que representa ah es que es 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 un trocito es un trozo no está no está entero un misterio guárdalo tal vez encontremos más pistas realmente parecía que la estatua estaba atrayendo a los cangrejos que extraño vamos a acercar la fuente para mantenerla segura y protegida vale a acercar me imagino que querrá poner una cerca poner delimitar vale vale ok pues vamos a delimitar la fuente chicos a ver 32 bolitas y 32 azules pues 32 bolitas y 32 azules mira muy bien aquí tenemos esta le damos ahí un pequeño toque muy bien muy bien a ver aquí nada aquí está así esta si esta verde si esta también por aquí esta otra hay que darle a la vuelta vale nos vamos a cepillar esto bueno me da lo mismo una naranja una naranja necesitaría una amarilla bueno las azules fuera y la roja perfecto muy bien pues nada vamos a ver pulsa y salta pulsa para continuar siempre es igual esto chicos buen trabajo 49 monedas muy bien bueno que soy muy bueno oye chicos voy a estornudar lo siento chicos de verdad bueno lo que haré igual es silenciar vale no se ya veré ya veré si puedo silenciarlo lo silenciaré a ver delimitar con piedra este oeste pues a mí me gusta más con piedra me gusta más con piedra queda me parece que queda más guapo increíble espero que podamos hacer que el resto de la playa tenga tan buen aspecto a que si el nuevo bar será toda una sensación se va corriendo para allá este hombre vamos a ver delimitar la fuente está y a este hay que preguntarle sobre las ruinas bueno 20 y figuritas y figuritas vale bueno muy bien pues esto lo vamos a poner cuando esté así ahí ahí perfecto y estas y estas pues vamos a hacer lo mismo con ellas ahí ahí muy bien amarillo el azul fuera a ver chicos me gustaría tener alguna me gustaría tener alguna que estuviese por aquí cerca pero veo que no que no que no hay bueno pues vamos a ver si conseguimos que se vaya acercando está aquí bien perfecto ya está ahí me quedan tres de estas bueno 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 vamos a ver chicos está por aquí está por aquí y está por aquí perfecto muy bien bueno a ver qué nos dice el mayordomo y bueno chicos pues yo ya me voy a ir despidiendo de vosotros porque ya nos llevamos casi 20 minutos y ya sabéis que a mí bueno pues me gustaría que el el top en los videos y tal sean 20 minutos vale bueno chicos lo siento para aquellos que no les guste este juego vale tampoco ha tenido una aceptación para tirar cuétes pero bueno ha habido 700 y pico casi 800 visitas entonces bueno oye pues a me parece que puede ser más o menos más o menos válido vale a ver tienes toda mi atención señorita parece que esta ruina están influyendo de alguna manera sobre la vida silvestre sí muy extraño el efecto es aún mayor cerca del templo en el corazón de la isla apuesto a que allí encontraremos más respuestas tener cuidado creo que el último propietario desapareció poco después de visitarlo no será nada que no podamos afrontar toma minicón lleva este diario podemos documentar nuestros hallazgos en el bueno 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 chicos pues justo mira un diario nos da un diario y me parece que me parece que bueno pues yo creo que con esto vamos a acabar misión vamos a empezar otra yo creo que si vale vale perfecto además fíjate fenomenal recibimos recompensa y justo justo capítulo nuevo venga chicos pues ya os digo ha sido un placer estar con todos vosotros un fuerte abrazo hasta otra bye bye